La Universidad de Salamanca y la Fundación San Pablo, Castilla y León desarrollan de manera conjunta un título propio de experto universitario en dirección de empresas y actividades taurinas. El alcalde de la ciudad participa en el acto inaugural al que asisten personalidades del mundo de la tauromaquia. Por tanto, estamos hablando de que Salamanca es un foco de referencia a nivel mundial en este ámbito. Y también necesitamos profesionales cada vez más preparados que sean capaces de hacer de esta actividad empresarial una actividad más atractiva y aprovechar al máximo nuestras posibilidades. El título va dirigido tanto a titulados universitarios de diversas áreas como a profesionales del sector y busca tapar el vacío académico existente en este ámbito.